Se va a hacer la Secretaría del Medio Ambiente, va a haber un responsable de Ríos Aguapa, va a haber un responsable de La Malinche, porque es la única manera de ir avanzando muy rápido con la sociedad. Recibo con gusto y compromiso esta agenda de protección al medio ambiente. Agradezco a los aquí presentes por luchar para preservar nuestros recursos naturales, que después de todo serán el patrimonio que dejaremos a nuestras siguientes generaciones. Hace unos días tuvimos un debate que trató sobre el medio ambiente. Yo tengo muy claros los objetivos, pero es imposible en un minuto hablar de lo que se requiere y el compromiso real. He creado, acompañada con todo un equipo de especialistas, un esquema de modelo integral para el medio ambiente en Tlaxcala, que trata de diferentes temas. No más basura en Tlaxcala, el manejo y procesamiento responsable de los residuos sólidos, los suelos y recursos forestales sanos, que es donde vamos a nutrir y recuperar los suelos y, desde luego, los bosques degradados. Limpiaremos nuestra agua. Cada metro cúbico será saneado y devuelto para recarga de los mantos acuíferos. Tenemos también que mejorar y mantener la calidad del aire con programas de prevención para evitar las emisiones contaminantes, mitigar la huella de carbono. Con la participación de la sociedad y la industria, haremos un compromiso ambiental. Reutilizar, reciclar, disminuir el uso de energías no renovables, pues, desde luego, será también una constante en mi gobierno. Vamos a realizar un análisis de la calidad del agua. El censo de descargas privadas y no privadas. Diagnóstico de plantas de tratamiento. Elaborar un mapa de riesgo. Iniciar el saneamiento de ríos Aguapan. Lo tenemos que hacer kilómetro a kilómetro. Desde Tlaxco, ir bajando. Y para todo esto vamos a necesitar el trabajo de la Federación, del Estado, de los municipios y de la sociedad. Todos vamos a ser uno solo. Por eso se llama nuestro eslogan, Juntos haremos historia. Porque todos juntos vamos a cambiar la historia del medio ambiente, la historia de la educación y cada uno de los sectores que son tan importantes. Realizaremos los estudios sobre la potencial vinculación de enfermedades crónicas con la contaminación ambiental. Porque solamente de esa manera. Siempre digo que es como, ¿quién no va al doctor? Si alguien no va al médico, no tiene un diagnóstico, no se hacen los estudios, pues, ¿cómo va a saber realmente cuál es la enfermedad? Y hoy necesitamos tener muy claro cuál es la causa. Precisamente, precisamente, en Tlaxcala, pues, hemos visitado de manera personal, tocando puertos. Conozco el dolor de la gente, de aquella gente que se le han fallecido todos sus familiares. En donde en una casa tú tocas y ahí hay un familiar enfermo. Quizá la siguiente no y en la tercera murieron ya dos familiares. Dos hermanos que también padecieron enfermedad renal, que son jóvenes, que eso es lo que nos preocupa. No es a causa de una diabetes, es a causa de algo que está pasando y que sin duda está en el medio ambiente. Y es lo que tenemos que ir a trabajar. Proponer reformas legislativas para actualizar el marco jurídico de la gestión ambiental. Documentar la participación de la sociedad civil, de órganos colegiados y de la academia. Crear la Secretaría del Medio Ambiente. Y también tenemos que crear la Subsecretaría de la Procuración de Justicia y Ordenamiento Territorial, que es una parte fundamental para poder también darle la fortaleza a la Secretaría del Medio Ambiente. Fortalecer la Agenda Estatal del Medio Ambiente. La restauración de la ribera de Río Zaguapa, donde lo vamos a tener que hacer de manera colectiva, como les comentaba, kilómetro a kilómetro. La reforestación de las orillas del río. ¿Por qué es importante? Porque debe de haber un filtro natural. Tenemos que ayudar a nuestro río para poder tener un saneamiento. Establecer la política de ordenamiento territorial, fortalecer los programas de reforestación y reflorestación. La educación ambiental, que es sumamente importante para que todos nos involucremos. Recuerdo que cuando fui presidenta municipal, encontrábamos en el río llantas, colchones, de todo. Y pusimos días específicos para recolectar ese tipo de artículos. Hasta lavadora, una lavadora nos encontramos un día como chatarra. Todo eso lo avientan al río, se les hace muy fácil. Y tenemos que enseñar a nuestra gente que va a ir un día a la semana donde va a poderse recolectar todo ese desecho que tenemos en casa, que no nos sirve, pero que no podemos aventarlo a un río. Y bueno, pues vamos a requerir la participación ciudadana. ¿Y cómo se logra la participación ciudadana? Cuando vean a su gobernadora trabajando, ayudando, participando. Esa es la única forma, no hay otra. Cuando fui directora de la Escuela de Educación Especial, yo entraba también a pintar y mis directores y mis maestros, mis compañeros, todos estábamos pintando y todos embelleciendo y todos participando. Cuando fui gerente de centros vacacionales, lo mismo. Todos trabajando, ganamos el Premio Nacional de Calidad, el premio a la mejor ocupación hotelera. Y en cualquier cosa donde estemos, tenemos que hacerlo lo mejor. Tiene que ser la escala ejemplo nacional, en donde todos vamos a participar. Y eso se logra cuando te vean caminando, cuando te vean como gobernadora, trabajando con la gente. De esa manera también lo hicimos siendo presidenta municipal. Y es un claro ejemplo de que la gente se involucra cuando ve a su gobernadora, a su presidente, trabajando al lado, junto con ellos. Y hoy lo vamos a hacer todos juntos. Hoy esto no va a ser una simple firma. Esto va a ser una nueva historia para el medio ambiente en Tlaxcala. Los proyectos ecoturísticos que tenemos que realizar. En la Malinche también tenemos un pulmón y a quien nos provee de agua, que cada día va muriendo. Y tenemos que entrar también a trabajar en este tema. Tenemos que regresar a lo de antes, con las presas de gavión, con las zanjas cortafuegos. Porque antes la gente iba a hacer el trabajo. Con pala, con pico, la gente iba a trabajar. Hoy vamos a reactivar el empleo temporal en la zona de la Malinche. Hoy vamos a dar proyectos productivos con el programa Sembrando Vida. Vamos a ir a sembrar árboles maderables. Pero también tiene que haber vigilancia. Por una parte, tenemos que trabajar con una alta tecnología que dé vigilancia y que esté conectado con el C5 que vamos a tener. Y que también al mismo tiempo esté Guardia Nacional, el Ejército, cuidando los seis accesos a la Malinche. Pero también tenemos que involucrar a la sociedad. Y tenemos que tener quien esté vigilando de manera permanente. Por eso vamos también ahí a crear proyectos ecoturísticos, como ciclismo de montaña, que pueda ser esa gran opción de vigilancia continua, permanente, constante, para que esa Malinche, que es nuestro pulmón, que es quien nos da agua, esté perfectamente cuidada. Que no siga habiendo esa corrupción, porque ahí se cuida. Y tenemos que darle a quien lo hace otra manera de vivir. Que le venga a beneficiar mucho más que talando. Tenemos que cambiar esa historia. Hay muchas cosas que vamos a hacer, pero sobre todo necesitamos una coordinación permanente entre el gobierno federal, el gobierno vecino de Puebla, que también tenga una muy buena relación con Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Y que vamos a trabajar también en ese tema. Inclusive ya estamos platicando de algunos temas que le van a ayudar a las empresas de Tlaxcala, en otros temas de comercialización, en fin. Tengo que hacer vinculación con otros estados. En el tema de seguridad, en el tema del medio ambiente, en muchos temas. Y por eso hoy también mis relaciones, el caminar en diferentes oportunidades que la sociedad me ha dado, me va a servir para hacer un buen gobierno. Porque estoy segura que todos queremos preservar también nuestros recursos naturales, queremos tener seguridad, queremos tener muchos temas que hoy nos preocupan. Y lo vamos a hacer. Ayer estuve también en una reunión muy importante, en donde ya estoy viendo a futuro todo lo que vamos a realizar. Cómo le va a ir bien a Tlaxcala. Que eso es lo que más me preocupa. Por eso estoy en esta lucha. Porque me preocupa un todo. No puedo decir, ustedes no me preocupan, o no me preocupa un sector. No, aquí cabemos todos. Aquí me preocupa todo mi estado. Y vamos a darle resultados a todos los tlaxcatecas. Lo que viene será una gran batalla. Por eso hoy tenemos todos que ir a trabajar. Yo tengo muy claro lo que voy a ir a hacer. Cómo voy a cumplir. Cómo voy a dar resultados. Pero hoy quienes me tienen que ayudar está en las manos de ustedes. En ir a trabajar, en no descansar estos últimos días. Porque ya sabemos cómo trabajan de aquel lado. Las trampas, las artimañas, la compra del voto. Se están preparando. Pero no lo vamos a permitir. Esta campaña de Estado que ya está orquestada, hoy no rinderá frutos para aquellos que han saqueado a nuestro Estado. Hoy vamos a poner la muestra en Tlaxcala de que organizados, todos organizados, vamos a salvar al pueblo. Vamos a salvar a Tlaxcala. Vamos a lograr que todo esto se convierta en realidad. Y por eso hoy estoy muy comprometida a que todo esto se realice. Así como hoy Francisco Javier y las organizaciones tuvieron respuesta inmediata, voy a hacer un gobierno de tensión inmediata, de puertas abiertas, de trabajo constante, permanente y continuo. Y sobre todo de resultados. Que se vean pronto porque Tlaxcala no puede esperar más. Vamos con todo Tlaxcala. Vamos con todo porque llegó la hora de cambiar el destino de Tlaxcala. Llegó la hora de transformar el medio ambiente en Tlaxcala. Juntos haremos historia, una nueva historia para Tlaxcala. Muchas gracias. Hermoso día. Es así como escuchamos el mensaje de nuestra candidata y futura gobernadora del estado de Tlaxcala. A continuación les pedimos a los invitados especiales del presidium que puedan ponerse de pie para tomar la fotografía oficial con la agenda del medio ambiente. de Tlaxcala. ¡Gracias! 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 agradecemos la asistencia a los representantes de cada una de las organizaciones y la firma de la agenda del medio ambiente así como a los representantes de los medios de comunicación agradecemos su asistencia, que tengan todos excelente día, gracias 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 gracias